Muy buenas compañeros, mirad este es el pasillo de la granja que lo conocéis mucho ahí dentro están en los parques de vuelo los pollitos pero mirad, lo que quiero que veáis es esto ahora es muy flojito por lo... mirad 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 estamos cabreados y se pone uno a mirar el campo y se le quita el cabreo al tirón estos animales, para mi opinión, no son tan bonitos como la perdí pero también... también engancha el que le gusta el conejo con los perros y demás es muy bonito y la gestión del conejo a mi me ha enganchado mucho porque creo que es complicado ya lo he dicho en algún vídeo yo llevo un cuento que... que no hay perdices y conejos y se dan las condiciones de monte y hábitat, vamos yo estoy más confiado en levantar una población de perdices que de conejos el conejo es muy complicado luego en algunos sitios hacen daño pero... aquí detrás también tenemos pero si salgo van a salir los animalicos zumbando vamos a salir zumbando 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 gracias, un saludo